Hoy en TV Notas TV Luego de que hace unas semanas Maiten Bill nos compartió los difíciles momentos que pasó junto a su esposo Alan Ibarra, tras la pérdida de dos bebés, ahora nos enteramos que la pareja lleva poco más de tres meses separada, y es que todo indica que el ex Magneto está tan aferrado en ser cantante que no busca otro trabajo, por lo cual se convirtió en una carga para la actriz. Los que derrochan felicidad son Alexander Hacha y su esposa María Rojo de la Vega, ya que luego de casi dos años de matrimonio recibieron una gran bendición, pues confirmaron que se convertirán en papás. Si las cuentas no fallan, será a principios de noviembre cuando la feliz pareja tenga en sus brazos a su bebé. Quien pasó momentos tan difíciles que incluso pensó que iba a morir fue el comediante Julio Vega, pues a finales del año pasado fue intervenido del colon en seis ocasiones y de un quiste cancerígeno. Con estas operaciones bajó 60 kilos y tuvo que recordar cómo caminar, ya que por estar un mes hospitalizado perdió movilidad en sus articulaciones. Luego de haber cambiado a Mónica Noguera por la jovencita María Cecilia Sánchez, ahora el líder de Maná, Fer Olvera, dejó a esta conquista por otra guapa mujer, con quien hace unos días lo vimos muy divertido en un famoso restaurante de la Colonia Polanco en el Distrito Federal. Estuvimos en las últimas grabaciones de la telenovela La Sombra del Pasado, que llega a su fin este 17 de mayo, y traemos las imágenes detrás de cámaras en donde los protagonistas Michel Renaud, Aldonza y Pablo Lyle Cristóbal llegan al altar y después tienen una romántica y candente luna de miel que nos dejó con la boca abierta. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.